El ministro de Cultura nombró directora del Museo Núñez de Cartagena a la mujer que tenía su portal como sede de las campañas del Centro Democrático a la Presidencia y al Senado y como asesora a la esposa del presidente del sindicato que podría reclamarle por ello. Juliana Ramírez. Mónica, el presidente del sindicato le dijo a Noticias Uno un mensaje a los empleados de la cultura que él va a mantener su imparcialidad pese a que ahora el ministro es el jefe de su esposa. Esta labor hoy de aquí, este montaje, este esfuerzo que nos tiene a todos aquí presentes, se debe no al senador Fernando Araujo, sino a un gran equipo, cuyas representantes son Gina, Sonia, Diana... Conferencia al senador Fernando Nicolás Araujo de Sonia Villalazcarro, señorita Bolívar 1971, esposa del empresario palmicultor Víctor Segrera, activista uribista y excoordinadora del Centro Democrático en Cartagena, puesto que dejó este año cuando fue nombrada directora de la Casa Museo Rafael Núñez en Cartagena, cuya operación depende del Ministerio de Cultura. Hoy, 4 de junio, en este parque que se construyó en honor al que fuese cuatro meses presidente de Colombia, Rafael Núñez. Hace cinco años hizo campaña fuera del museo que hoy dirige. Antes lo hizo para la presidencia de Álvaro Uribe, Óscar Iván Zuluaga e Iván Duque. Al senado, para Fernando Nicolás Araujo. Y contra el plebiscito a la paz, con su activismo, ha hecho méritos para reemplazar al artista, investigador, docente y experto en gestión de museos, Manuel Zúñiga, que fue elegido director del museo en 2018, después de un proceso meritocrático en el que participaron 45 personas. Yo me pregunto, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué le entregan a alguien sin experiencia la gestión de un espacio tan importante? Y segundo, ¿qué va a pasar con el modelo de gestión que veníamos implementando? Llegar a un cargo de eso para aprender es un lujo. Lujo que se da Sonia Villa mientras sigue ejerciendo su activismo uribista en redes sociales. Para Zúñiga, esta movida del Ministerio de Cultura, dirigido por el amigo del presidente Duque, Felipe Huitrago, busca reescribir la historia. Está en juego, digamos, los relatos históricos y de la memoria. Me parece que se quiere reescribir un poco el pasado. Pero este no es el único caso de este año en el que la burocracia y el nepotismo se imponen en el Min Cultura. Ingrid Giovanna Jiménez, esposa de Jaime Félix, presidente del sindicato del Ministerio Aso Cultura, también acabó de ser contratada a pesar de su falta de experiencia en el sector. Al respecto, el dirigente sindical aseguró a Noticias Uno que el nombramiento de su esposa no significa que le dé un favor a nadie y que hay personas que buscan polarizar el clima organizacional del ministerio. Noticias Uno también contactó al ministro de Cultura para preguntarle por estos dos casos, pero pese a que leyó nuestros mensajes, no respondió.